TORMENTE SOULS Pero bueno, por fin lo tengo un bit menos Como ya habéis visto la demo Los que seguís la serie, imagino que ya habréis visto La demo que subí Hace un día, escasamente Bueno, pues Llega el momento de Empezar y no entretenerme más En opciones creo que lo tengo todo configurado Igual, si, español Luminosidad, ya la he ajustado antes Vale, en mando Bueno, eso está igual Lo dejamos como está Sonido Vale, perfecto, venga pues Empezamos chicos A letter for me I ne- No 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 Horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. I need to know what's going on. What's going on? I need to know what's going on. I need to know what's going on. What's going on? I need to know what's going on. I'm going to know what's going on. I need 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 to know what's going on. What's going on. I need to know what's going on. I need to know what's going on. What's going on. I need to know what's going on. What's going on. I need to know what's going on. 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 I can't see you. I need to know. What's going on. el ala oeste, lo primero que necesitamos aquí es el mechero que lo vamos a encontrar en la estatua, imagino, si, vale, vale, recursos, equipamos el mechero, vale, por ahí nada, claro, es que puede variar de la demo aquí, o sea que, ya sabéis que cuando hay algo que podamos interactuar aparece el icono ese que parece el mando de, bueno, la disposición de los botones del mando, de cualquier mando realmente, esto también pasaba, se caían los cuadros, mira aquí tengo, clavos, vale, documento que vamos a leer, según los últimos descubrimientos arqueológicos en la isla Winterlake, Winterlake mejor dicho, la tribu Tismuit residió en la isla durante más de 500 años, antes de ser descubierta por los colonos europeos, prueba de ello es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra al interior de una caverna en la costa de la isla, que data del siglo X, más de 286 esqueletos, pertenecientes a niños de 10 años, han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo, todos los huesos fueron enterrados en pares y los expertos sospechan que eran gemelos enterrados juntos, vaya, 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 esto estará cerrado, correcto, bloqueada, parece que podría abrirse electrónicamente, fuera de servicio, la máquina, la máquina, ahí, maniquí, este maniquí me da escalofríos, dice, sala de examinación, bueno, aquí cogemos el medio corazón, imagino, libro de medicina, nada útil, el maniquí tampoco, a ver, ahí, ¿qué es eso? Ah, bueno, rol de película para guardar partida, vale, chivos antiguos, no está enchufado, no voy a guardar la partida, cubierto de sangre, dios apesta, no me atrevo a levantar la semana, vale, un frasco de morfina, se usa para tratar heridas leves, a ver, sabinemos eso, morfina sulfatada, o sulfato de morfina, mejor dicho, vale, bueno, por aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Sí, porque todavía aquí no tenemos la herramienta, que ya visteis la demo donde le consigue y demás, así que vámonos, que no hay nada más que hacer, de momento. Vale, bloqueada, parece que podría abrirse electrónicamente, muy bien, hay que restaurar la luz, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Aquí hay el documento, 6 de junio 1963, estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda, pero mis temores eran infundados, me aceptó, incluso con las cicatrices en la espalda dejadas por el látigo de mi padre, por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba, le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados, William nunca volverá a mirar a mi padre del mismo modo, muy bien, anda, mira, este dibujo, por ejemplo, no salía antes, respecto a la demo, mujer indica Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, vamos, no sé, curioso, y aquí no está el otro dibujo, jajaja, vale, aquí había un dibujo en la demo, no sé si os acordáis, pero ahora ya no está, no sé. Un mapa de esta zona. ¿Lo llevo? No, no lo he conseguido, o sea, el mapa aparece aquí, ajá, mira, ha cambiado también respecto a la demo, ¿vale? Nos marca algunos sitios, fijaos, ¿veis? Lo de la llave, nos marca también la sala de examen, vale, 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 pues sí, ha cambiado algo, mira, y el mapa está aquí, total, interactuar, volver, pero me va a seguir sin colocar en el mapa, ¿a que sí? ¿a que me sigue sin ubicar? No, pero bueno, por lo menos ya añade marcas, vale, sigamos, esto no sé si habrá cambiado, vale, esto es lo mismo, y puerta cerrada desde el otro lado, vale, pues ahora mismo por aquí no puedo hacer nada, así que a bajar para abajo, vamos a restaurar la energía, porque es lo único que podemos hacer de momento, vale, clavos, anda, mira donde aparece la cabeza exagonal de la manivela, sí, los objetos están cambiados, informe del paciente, doctor William Wilberger, dado que la salud del paciente es extremadamente delicada, y el traslado podría empeorar su condición, les aconsejaría su traslado al nuevo hospital, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y requiere un trasplante inmediato, el paciente falleció a las 11 y 34, debido a un paro cardíaco, en el momento de su muerte, se aferraba a un objeto metálico, con la rápida aparición del rigor mortis, no he podido quitárselo de la mano, os suena de algo, ¿verdad? aquí llenen nada más, compremos, satano este, vale, ahí ha aparecido un amiguete de los que van en silla de ruedas, aquí imagino que estará el cadáver, ha sido mutilado, ¿qué diablos está pasando aquí? vale, por aquí todo igual, eso parece una especie de fuente, aquí no hay nada, bueno, y aquí no va a salir la escena, imagino con nuestro amigo, ¿no? aquí no hay que hacerle al momento nada, nomás que huye, toda esta conversación la vimos en la demo, lo voy a pasar rápido, si no lo dije lo mismo, damos al generador que está al final del pasillo, si no la biblia vas a hacer mucho me parece a mí, vale, a ver por aquí, no está enchufado, vale, vale, para usar la pistola de clavos, a ver si por aquí hubiera cosita, voy a mirar, sé que dónde está nuestro amigo el cura, hay un cartucho, mira, aquí está la palanca que la necesitamos, sé dónde está nuestro amigo el cura, el cura y un cartucho de clavos, un paquete de clavos, por lo menos se la vemos, sí, siga ahí, bueno, nuestro objetivo es, una vez que restauremos la luz, ir a la biblioteca, a ver, un documento este no lo hemos leído, hoy es uno de los días más felices de mi vida, Willen entró corriendo a la habitación buscando algo, sus ojos viajaron por la habitación, prestándome solo unos segundos la atención, pero luego me miró de nuevo con los ojos muy abiertos, Willen se me acercó y me puso una mano en la frente, presionó sus dedos en mi muñeca y me miró por unos segundos, incrédulo, su voz vaciló cuando habló, vamos a tener un bebé, dijo, me sentí enferma, Willen se tomó el resto del día libre, actuaba como un niño, riendo y hablando del futuro, sosteniendo mi mano todo el tiempo, esa noche escuchamos un ruido proveniente del subsuelo, sonaba como el metal golpeado una y otra vez, no pudimos dormir hasta la madrugada, vale, eso en el B, pero en el A hay algo más, 6 de junio de 1963, estaba aterrizado por lo que, ah, vale, vale, esto es que se acumulan todos los diarios en el mismo, vale, esto no lo miré, trajes radiactivos que están alineados a la pared, morfina, y esto, que aquí hay que usar la palanca, usar, vale, estamos a la sala del generador, aquí ya sabéis, hay que, vale, no hay nada más, nada por aquí, a ver, libro de registro de mantenimiento, hay un problema con el generador eléctrico, la presión del guard debe ser exacta para que se active, la presión correcta está descrita en el panel de control, si no recuerdo mal eran 10 kilogramos, me parece, vamos a abrir, ah, bueno, si nos falta, nos falta el cacharro, la balbulilla, no podemos hacer nada de momento, a ver, la demo estaba aquí en esta misma habitación, pero vete a saber, lo que voy a hacer es dejar abierto esto, vale, ya podemos salir a donde nos encontramos con el de la silla de ruedas, mapa de la zona, vale, me lo llevo, sale el generador, muy bien, a ver, si, bueno, está más o menos todo igual, vamos a colocar la válvula que hemos cogido, esto no me estoy entreteniendo porque ya sabéis que prácticamente es igual a la demo, entonces, pues esto tenía que perder tiempo, vale, lo usamos, ahí, vale, a ver si es igual que la demo, era, había que dejarlo en 11 unidades, y eran, creo que todos abiertos, no, todos abiertos menos este, si, es igual que la demo, vale, claro, es que luego hay demos que te cambian, te cambian los objetos y tal, de sitio, pero aquí por ahora, más o menos, cambian menores, venga, dale a botón, electricidad, perfecto, perfecto, bueno, ya tenemos luz, vámonos, que aquí no hay que hacer nada más, aquí lo que vamos a hacer es equiparnos, la pistola, porque vamos a batir al de la silla de ruedas, a ver, recarga, recarga, vale, una vez que hemos liquidado a este, vale, ahí salimos al mismo sitio, según el mapa, esta es la puerta que os he dicho yo, que hemos desbloqueado la sala de generador, vale, no nos, no nos indica dónde estamos, pero la sala de generador, a ver, que me indique yo, que me coloque yo el mapa, que eso es otra, hemos bajado por aquí, claro, nosotros estamos en este pasillo ahora mismo, claro, es que no nos sitúa en el mapa, es un fallo que le veo al juego, macho, bueno, vamos a ponernos el mechero, de momento no necesitamos la pistola de clavos, y vamos a seguir investigando por aquí, a ver, este corredor, por ahí vinimos, no, no vinimos por ahí, vinimos por aquí, vale, entonces, este sería el acceso a la morgue, antes estaba cerrado, vamos a ver si ahora le da por estar abierto, no, sigue cerrado, no correr, dice, un cartel, ahí no podemos hacer nada, así que, por aquí, tenemos que llegar hasta la biblioteca, por aquí, no sé si saldrá algún enemigo, un enemigo más, que no salís en la demo, bueno, lo veremos, vale, aquí no viene nada más, ahí tampoco podemos tirar, sí o sí tenemos que ir a por aquí, no tenemos otro camino, ahora ya está abierta, vale, sala de maternidad, a ver qué tenemos aquí, un documento, Lucas Houston, turno de tarde, mantenimiento eléctrico, 21.45, las enfermeras me dijeron que una lámpara no funcionaba bien en la sala de maternidad, cuando encendí las luces, pude ver que una de las bombillas de la pared estaba parpadeando, mientras me preparaba para cambiarla, un hombre salió de la nada y me agarró por los hombros, empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad, me dijo que no la tocara, no quería discutir con él, así que simplemente me fui, no puedo dejar de pensar en ello, ¿por qué el viejo me impidió tocarla? debería comprobarlo, bueno, aquí nos da una pistilla, vale, S02, ¿cuál es? vale, si, te va, veo que los documentos te los va organizando todos juntos, mirad, aquí tenemos clavos que voy a coger, lleno de medicamentos, pero ninguno útil, aquí estará la otra, ah, pues no está la otra mitad del corazón aquí, fijaos, esto ha cambiado respecto a la demo, esto ha cambiado, lleno de varios medicamentos, bueno, aquí imagino que tendremos que colocar esto, tal como la demo, nada, no sucede nada, con lo cual, aquí ahora mismo no podíamos hacer nada, vamos a ver si por aquí hubiera algo, algo desconectada, nada, toquemos la lamparita, vamos a bajar, a ver qué vemos, sala pequeña, mira, aquí tenemos la cinta para guardar, vale, nada por ahí, aquí tampoco hay nada, no, parece que hay algún tipo de maniquí bajo la sabana, resulta, resulta bastante inquietante, pues sí, tiene nada más, vale, a ver, y ahí, nada, bueno, usa el mechero, enciende una vela, enciende la otra vela, y, como, y, 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 Vale, voy a mirar por aquí Por si hubiera algo, veo que no O sea que me ha cambiado De posición la otra mitad del corazón Aquí había un enemigo Así que Lo detecta, eh Fijaos Ahí Recarga rápido Vamos a ponernos para acá Que tengamos un mejor blanco Joder, me he cerrado nada, macho Condenado Bueno, me ha dado un toquecito de nada Estoy en bien todavía Ahí lo veis Vale Tengo por fin aquí, por si acaso Nada, no tengo El útil para... La demo no pudimos abrirla tampoco Necesitaremos algo Para forzarla, vale A ver Clavos, muy bien Me voy a poner el mechero Y así se ve todo mucho mejor Vale Vale, si le meto solo medio corazón, ¿qué pasará? No encaja Vale, pues no Instrumentos quirúrgicos no parecen estar en buenas condiciones Vale A ver esta puerta, si la puedo abrir Esta de aquí No puedo abrir Bueno, pues ahora mismo aquí no hay nada No puedo hacer nada, ¿vale? Tengo que buscar el otro medio corazón en algún sitio Tampoco hay documentos Vámonos No perdamos más tiempo Venga Bueno, estamos en la sala de partos O sala de maternidad Podéis llamarlo como queráis Vamos fuera Vale Vamos a mirar el mapa A ver Sala de partos Estamos concretamente en este trozo de pasillo Cuarto baño primado Ahí es donde hemos empezado Clínica dental Tenemos que abrir esta de aquí Que también estaba cerrada ¿Vale? Y ya podemos acceder A la sala de espera A la clínica dental Vale, venga No, por ahí no Por aquí Voy a mirar A conseguir algo Hay uno por ahí, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿El de si era de ruedas O el de los que se arrastran? Es de los que se arrastran Bueno, le va a dar unos saltitos El condenado Cuidado Cuidado porque escupe, ¿eh? Escupe, sin vergüenza Vamos a dejarle ahí Porque ese enemigo Ahora mismo No necesito acabar con él Vamos a ponernos Pistolita de clavos Que aquí hay dos Si no recuerdo mal Joder, ha fallado de disparos Bueno No apunta bien ahora ¿O qué? Encéntrate, ¿eh? A ver A ver el auto apuntado Ahí A ver el auto apuntado, ¿eh? Caroline A ver el auto apuntado Bueno, mira Este ha resistido dos Otros resisten uno Nada más A ver, hay uno patrullando Por allí, ¿no? Vale Vale Creo que ya le he pillado El truco al apuntado Venga Muévete Eso Ponte Aquí Ahí tengo espacio de sobra Recarga Fijaos Cuando apunta Caroline Hace así Baja un momento el arma Ahí es cuando lo tiene fijado bien, ¿eh? Vale Venga Vamos a investigar por aquí Esto hasta ahora Más o menos es igual que A ver El maniquí me deja los fríos Vale Nada por allí Me entra en el servicio A una farmacia No puedo ver nada Al otro lado Vale Ahora puedo entrar aquí Vale Voy a seguir mirando Por si hubiera algo por aquí Interesante Nada, ¿no? Pues venga Entremos Antes no podía Porque no había Restaurado la energía Pero ahora sí Se olvida Anda Aquí hay un enemigo Que antes no había Ja Eh Vale Vamos a ver Hay un enemigo Que antes no había Chavales Vale Ha escupido para el lago Que no es, ¿no? ¿Me puedo meter por aquí? Eh Que totorero A ver No sé si esquivarle O cargármelo A ver A ver A ver Estupido El condenado Recarga Me quedo sin munición Chavales Venga Solo hay que dar Uno o dos disparos Por aquí Joder Machinera Qué rápido Eso el condenado Vale No tengo munición ¿No? Precaución No tengo más munición Y tengo cinco disparos Bueno Aquí está El puñetero corazón Vale Lo vamos a combinar Vale Oigo por ahí ruidos Vale Morfina Tengo bastantes Me voy a echar Me voy a echar una Tengo cuatro Se ha quedado en precaución Quizá me tiene que haber Esperado un poquito más A ver ¿Por qué me muestra El cuadro? No No hay nada Aquí no hay nada Imágenes de rayos X Eso sí lo vi Bien Munición Vale Necesito Eh Ahí hay algo Libro de medicina Nada útil Y aquí hay un documento A ver qué dice 17 de septiembre 17 de septiembre de 1941 Mientras me realizaba silenciosamente detrás de mi padre El reloj dio la una y media de la mañana Lo vi al entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero Pasó silenciosamente Lo seguí a la distancia Tratando de no hacer ruido Porque no quería que me atrapase En la tumba de mi madre Mi padre se arrodilló Y apoyó las manos en la fría figura de mármol Esculpida de su esposa Comenzó a rezar Me sentí culpable por haberlo seguido Ver de esa manera al que tenía como un hombre frío y calculador Me conmovió Estaba a punto de irme Cuando mi padre se levantó Y se acercó a la estatua del ángel La tumba de mármol de la madre De madre Bueno, de la madre Se movió lentamente hacia un lado Y dejó el descubierto una estrecha escalera Que conducía hacia la oscuridad Bajó las escaleras Dudé por un momento Mis piernas no querían dar un paso más Pero pude tomar el control y seguirlo Una vez dentro Escuché sonidos metálicos Y el eco del agua fluyendo Unos momentos después Choqué con una escalera Bajé y me encontré En un largo túnel de piedra Cubierto de tuberías Y aguas residuales Vi la silueta de mi padre Doblando una esquina Y lo seguí apresuradamente Ante mí apareció una enorme puerta metálica Y un grupo de hombres con trajes extraños Similares a los que se usan Para protegerse de la radioactividad Cada uno portaba un martillo gigante Mi padre se unió al grupo Y lo recibieron golpeando su martillo juntos Una cama de hospital A cada lado del grupo Llevaban lo que parecían ser Cuerpos cubiertos con sábanas Mi padre se puso Uno de esos perturbadores trajes En mi estupor asustado Solté un ladrillo de la pared Se estrelló contra el suelo Con el sonido de miles de edificios Derrumbándose Podía sentir sus ojos volverse hacia mí Mientras subía por donde había venido Sus voces guturales Gritando me perseguían Para atraparme Mientras golpeaba en el suelo Con sus martillos Vale Aquí parece que no hay nada más Parece que es eso Caer en el suelo Bueno Yo creo que aquí Ya no hay nada más que hacer ¿No? No tengo ruido El macho Bueno Espero que no haya más enemigos Que ese de ese cuarto Me pilló Vale No se levanta ni nada No, no voy a guardar todavía Vamos a perrarnos un poquito Van por aquí Tengo el corazón Vamos a ponerlo Venga A maternidad Vale Sala de partos Imagino que será como en la demo Hay que ponerse la del muñeco Para que luego aparezca puesto En otro lado Venga Entra Caroline Vale 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 Espera Como veis La influencia de Silent Hill Está presente Está muy presente Sobre todo con esto de Salir del mundo oscuro Al mundo actual Por así decirlo Vale A ver que pasa ahora Donde está nuestro amigo El que estaba en la cama Nos habrá levantado No, no Vale Vamos a pegarle una descarga Suelta la llave Correcto Me la llevo Perfecto Y la combino Esta llave Con la boquilla Vale Ya podemos abrir El cierre ese La persiana esa Y ese ruido, tío Me parece que había Había un enemigo Aquí no hay, ¿no? No Y esto no se levanta Perfecto Entonces Venga Dale Que aquí terminaba la demo Nosotros seguimos Vale Esto tiene pinta de ser El vestíbulo principal De esta especie de Mansión hospital Mira Munición Que me viene de muerte Vale No tengo mapa Vamos a buscar un mapa Porque tiene que haber un mapa Por cojones por aquí Y seguramente Una grabadora Para guardar partida También Nada Nada Por ahí O piano Lamentablemente No sé tocar Vale Bueno Pues esta es la puerta principal Seguramente Estará cerrada Hay que poner algo Con forma de cruz Vale No sé lo que es No puedo hacer el mostrador Desde aquí Bueno Se me abre En varios caminos Vamos a mirar por aquí Veo esta escalera Que baja A ver Vale Tenemos una puerta Eh Ahí parece que hay escrito algo En la pared No Y aquí Es Es Puff Más cosas para poner Que no sé muy bien que es Vale Y una verja Que me impide el paso Y una puerta Es que no quiero De momento Bollingarme Vamos a subir A ver De donde salimos Por aquí Imagino que al mismo vestíbulo Sí Vale Anda Aquí hay unas cosas Que no me dejan pasar La música está muy bien Aumenta muy bien Bueno Vamos a entrar A ver Porque Aquí Puedo entrar Capilla Mira Papá Que lo que quería yo A ver Que veamos Estamos en el vestíbulo Vale Esto es El ala Oeste Vale Del piso Uno Vale Recordemos que tenemos El ala Este del piso uno Vale El otro lado Bueno Estamos aquí Aquí Hay para usar La llave esa Me dice En la capilla Estudio Cocina Almacén Hay un ordenador Me indica Una de servicio Bueno A ver Puedo abrir aquí ¿Qué me dices tío? Uff Para jugar al Tetris ¿No? A ver Eso iría ahí Esto es para jugar al Tetris Y no tengo para jugar al Tetris Uff A punta estado de meterme un viaje Condenado Vale Voy a mirar Porque parece que se podía entrar por aquí también Si no ahora elimino al Mira Una camina de teléfono Están fuera de servicio Fuera de servicio Mira Esto lo que Unición Bien Ahí no hay nada más Y eso también Vaya O sea que tengo que pasar por ahí Sí o sí A ver 10 29 También 39 Disparos Puedo tumbar a Más o menos Cada uno se come unas 10 Unas 10 balas Puedo tumbar casi a 4 A ver A ver El fugidor este es un golfo Ah mira No hace falta No hace falta que espere Hay otro más Lo que pasa es que la cámara no me deja verle Ah bueno Es que esto es muy grande Mira Vale Ahí estoy yo En el punto rojo Muy bien ¿Cómo voy? Por cierto Precaución Vale Vale Viene Está ahí detrás de la escalera El condenado ¿Aquí sí? ¿En ese punto? Sí Le veo Pasa 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 Bien 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 O de lo que corre el bicho ¿No? Anda Ahí no la ha rematado Bien Bueno Nos ponemos aquí Que él se va a levantar Mirando para otro lado Fuera De carta Perfecto Vamos a ver Estatua de Jesús destrozada Parece que se cayó de la cruz ¿Qué cojones ha empujado la estatua de Jesús? Vale Aquí tiene nada para coger Vale A ver A ver La máquina esta no funcionará Claro Anda Pues se le puede echar monedas Que no tengo ni un puñetero duro Así que Una soda Vaya Un refresco Vamos Vale A ver Por aquí Nada 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 Esto es lo que me da por culo El mapa A ver Estamos en la capilla Yo me he metido por aquí Se supone que esa puerta Da al estudio Ah no La cocina Anda Que me orienta yo bien A ver Claro Es que Estoy en este hueco Vale Vale Cocina Correcto Bueno Vamos a ver Que hay aquí La cocina Nada Por aquí Nada Abre A ver Aquí para congelar algo Vale Lo tengo claro Hace mucho frío Vale A ver Que dice No podrás abandonar En este lugar Atentos al calendario Chicos Hay que Aquí hay que sacar La libretita Hay que sacar La libretita Espera un segundo Porque este juego Te obliga a apuntar Muchas cosas Ya digo que los puzzles Lo comenté En la demo Son muy puñeteros Según me han dicho Muy muy puñeteros Lo dejo aquí preparado 1994 16 de diciembre Eso puede ser una combinación Vale 16 de diciembre Salía La fecha actual 16 del 12 Del 94 Del 94 Es que puede ser Bueno yo mismo Me estoy montando La película Sigamos viendo A ver Restos carbonizados No sé de qué Un nicho de esos Parece Qué diablos está pasando aquí A ver Nada Sí Ahí hay algo Claro Es que no llevo el mechero Entonces Me puedo pasar detalles Aquí hay que ir siempre Con el mechero Huele fatal Y no tiene muy buena pinta Que digamos No me atrevo a probarlo A ver Me he dejado algo por aquí Que a lo mejor no haya Lo de lavar los platos Y eso Nada aquí ¿No? Madre mía Si esto Si está así la cocina Imagínate La despensa ¿Cómo estará? Venga Abre eso Vale Un almacén Se supone que un almacén Puedo encontrar Joder ¿Hay un notar de esos ahí? A ver ¿Le vacilamos un poquito? Sí Suena la musiquita Con lo cual ahí viene el mío Pero lo que quiero saber Es si de los que se ha arrastrado O el que vaya con las hierro A ver No sé si el mapa me dirá ¿Cómo es este almacén? Es grande Y tiene otra puerta Que da un ropero A ver A ver Es de silla de ruedas ¿No? Sí Porque se Hoy vuelvo Silla de ruedas A ver Hasta ahí Vale La pregunta es ¿Desde aquí le puedo disparar al colega? Vamos a ver Sí Ya lo ves Es blanco fácil Recarga Caroline Tranquila Que de las escaleras no nos da Hostia Este ha durado tres Cabrón Vale Ahora sí que no hay enemigos ¿No? Por ahí el mechelito Vienes munición De muerte me viene esto A ver Un ordenador Sistema de seguridad de la puerta Inserte el disco Para escribir una palabra clave ¿Qué disco? Si no tengo ningún disco Dijo monitor y PC A ver ¿Qué me dice? Sin disco no puedo hacer nada Hay que buscar un disco Chicos Recordad que mi objetivo sigue siendo Llegar a la biblioteca ¿Vale? Que por cierto No he mirado en el mapa ¿Dónde está la biblioteca? Aquí ni aparece Aquí tampoco Y en el bajo No creo que esté tampoco No Pues todavía no No me aparece Ni en el mapa Vale A ver por aquí Me dan munición Pero como me la voy gastando Los enemigos que van saliendo Pues Al final no consigo más munición Me voy manteniendo Eso sí Una botella de ácido nítrico Que puede corroer El metal con el tiempo Corroer el metal con el tiempo A ver ¿Qué tengo yo que corroer? ¿Se puede manipular de alguna manera? No Vale Un metal A ver Por aquí no hay nada Bueno Pues venga Vamos a abrir Eh Espera Puerta Capilla ¿Aquí hay otro enemigo? Joder A ver Primero Bueno Si estoy a oscura No me jodas tío No pues el mechero Tiene que estar encendido Ah no ¿Era un ruido? O si Un aldaba de hierro Con forma de mano Sosteniendo una pelota Hay alguien por ahí Hay alguien por ahí trasteando A ver O son simplemente ruidos para ambientar Vamos a ver Vamos a ver Vale Yo estoy Eh Estaba en la cocina Y he salido A la capilla Estoy en esta habitación La que estaba en verde oscuro Vale Que tiene forma de L Aquí he mirado Y no había nada Imagino que al girar No encontraré No No hay nadie ¿Hay una escalera? A ver No Mira Sí Efectivamente Esta escalera Y sale a la capilla Que en la capilla Ya he estado Y he eliminado los monstruos que había Espero que no haya nuevos A ver Esto es un ropero Vamos a entrar A ver Que aquí hay taquillas Cuando hay taquillas Hay cositas Para coger Mira Munición Genial No veo nada más Por aquí Ahí va Me he salido sin querer Leche Esos ruidos Serán algún bicho Que haya por ahí Dando vueltas Y esto es Una batería ¿No? ¿Qué dice? Una batería Podría encajar aquí Una batería Ah Es un cargador De baterías Para cargarla Una batería Que no tengo Ahora mismo Vale Lo que no sé Si cuando hay Alguna cosa que hacer El mapa Te marca No No Porque yo estoy en el ropero Y no me ha marcado nada Vale No hay nada ¿No? Pues vámonos Vale Aquí no hay nada más He mirado bien Sí El cajoncillo ese también Vámonos Ajá Ya está abierto Perfecto Vale Y esto es ¿Qué es esto? Según el mapa Un servicio Estoy ahora mismo aquí Bueno Esto da acceso A un estudio Y aquí una especie De baño Vamos a ir a algo Eso sería el estudio Y el baño sería esto Y ahí brilla algo Ahí ha brillado algo Vale ¿Qué es eso Que está brillando? A ver Está brillando algo ahí Pero no me deja cogerlo Leche Vale Suelta Pero y por qué No Bueno El brillo es para que sepa Que pueda manipular el objeto No es nada en sí Ah Esto es un ascensor Vale Que no tendrá energía El botón del ascensor Está roto No podría llamarlo Desde este piso Vale Pues No era un baño Digo yo Será un baño No es un baño Es un ascensor Vale Esa está tranquila Nada por aquí Bueno Un cartucho de escopeta Esenciales para defenderte Con la escopeta Ahora solo falta Encontrar la escopeta Nada por aquí Aquí parece que Han revuelto A ver Libros Más libros Mira Cinta para guardar Muy bien Nada por aquí Vale Ahí está la Grabadora A ver Qué dice eso No deberías haber venido Una imagen de rayos X Que muestra un corazón La figura me resulta familiar La figura me resulta familiar Puede ser una de las estatuas Que hay en el hall Pero esas se están sujetando En otra postura Algo No sé Bueno En tal caso Esto lo puedo dejar abierto De hecho está abierto Ahora hay de servicio Eh ¿Dónde estoy? Que esto sí que no me suena A ver Ah mira ¿Qué es el ruido? ¿Qué es? ¿Me he terminado notas con si hay ruido? ¿Todo? A ver Ahora hay de servicio Amigos Estoy en todo este pasillo Vale Vale Ya Otro día lo vemos Tranquilamente Voy a guardar ya Para despedir el primer capítulo De la serie Chicos Pinta muy bien Pinta como un Resident clásico Sinceramente Es que es todo un homenaje Al primer Resident Además Fijaros Como ya lo comenté En la demo El tono de los gráficos El colorido Es como Me recuerda mucho Al primer Resident Al remake Y a Resident y vocero Venga Coloquemos la cinta Y dale a grabar Aquí mismo Un magnetofón Se dice magnetófono ¿No? Un magnetofón Parece que funciona Registrar mi progreso Puede ser útil Por si me pasan Mi nombre es Caroline Walker Vine a la mansión Wilder En busca de información Sobre dos chicas Que aparecían En una fotografía Que recibí por correo Hace un par de semanas Lo último que recuerdo Antes de perder el conocimiento Fue llegar al hospital Y entrar al salón principal De la mansión Recuerdo el dolor Y luego Nada Me desperté algún tiempo después Conectada a una máquina De ventilación Y me habían quitado el ojo ¿Por qué? ¿Por qué alguien había algo así? No sé qué diablos está pasando en este lugar Pero necesito respuestas Cada vez que cierro los ojos Veo a esas chicas ¿Me estoy volviendo loca? Perfecto Bueno chicos Pues hasta aquí el primer capítulo Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado A echar unos minutillos Mándaros un saludo Tenemos Nuevo Surbio en el canal Chavales Nueva serie en marcha Y como siempre digo Intentaré que tengáis Un capítulo diario ¿Vale? Intentaré Porque luego surgen imprevistos Y hay veces que uno no puede Por mi parte nada más Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Mándaros un saludo